Hola amigos de Sabor USA, esto es Pescado 27. ¡Bienvenidos! Muchas personas me preguntan de dónde salió mi inspiración para hacer Pescado 27, pues te cuento que esta es una idea que surgió hace unos años entre mi mejor amigo y yo, mi compadre, amigo de la escuela, a traer las raíces del chorrillo del pescado de la calle donde crecí yendo gracias a mi papá que se llama la calle 27, por eso que se llama aquí Pescado 27 y le idea es traer esos sabores a un área donde todo el mundo pueda venir sin miedo, sin temor a las horas ni nada y que puedan venir comerse un pescado a un buen precio, con un buen sabor y que sea al gusto de todo el mundo. Bueno, aquí tenemos los deditos de pescado favoritos entre los niños y los adultos. Yo utilizo para hacer la salsa mayonesa y ketchup americano, esto definitivamente le da un toque más espeso, más concentrado y al final coronamos con un poquito de perejil vadia, que es americano. Esto a la gente le encanta, pero te voy a presentar algo ahora, la estrella del show, el rockstar de Pescado 27, que es, aquí está, la presa entera macho, miren esta belleza. Esta es una corvina fresca, yo todos los días pido pescado, no lo congelo de tres días para otro, aquí llega fresco, se marina y se rellena con patacones. Entonces yo te voy a servir ahora el pescado macho separado, porque hay personas que les gusta servirle después todo el mixto encima y todo lo demás. A este pescado vamos a ponerle un encurtido de cebolla con pepino y limón y usamos vinagre americano también. Esto tiene el sabor muy tradicional de una salsa para un plato que se llama sauce, que es una patita de puerco avinegrada. Por acá yo le pongo mixto de marisco con coco, esto lleva curry y lleva otras especies también y por supuesto el sabor predominante que es el coco. Esto lo servimos de esta manera aquí y al final nuevamente te digo lo coronamos con un poquito de perejil de vadia, producto americano y está listo para servirse la estrella del show. Gracias a los amigos de Sabor USA por visitarnos aquí en Pescado 27, el mejor pescado del área en Marbella, calle Quirino de la Guardia, de lunes a viernes de 12 de mediodía a 9 de la noche, sábados de 2 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Pase por acá que no se va a arrepentir a comerse mejor pescado del área. Únete al club Sabor USA, unidos por los sabores.